No se detectora, nos vendrá muy largo. FXE, dirección norte, kilómetro y 1, 9, 9. No tiene defectos, total defectos encontrados, 0. Total de eje 3, 5, 4, velocidad del tren, 4, 5 kilómetros por hora. Temperatura 2, 5 grados, fin de mensaje. Por eso se tiene el primer crucero, el primer crucero. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!